Búho Hop Hop Al búho le encanta jugar, Hop 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 Construir, rodar y volar, Hop 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 Salta conmigo, baila y juega, Hop 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 Todo lo que hago repite conmigo, Hop 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 A Hop Hop le gusta jugar, él baila y quiere saltar Agita las alas Hop Hop, ahora nadie lo va a encontrar Vamos con Hop Hop a jugar, Hop 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 Y las puertas abiertas dejar, Hop 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 Salta conmigo, baila mi amigo, Hop 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 Todo lo que hago repite conmigo, Hop 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 Corre, salta, mueve los hombros, palmaditas, mueve los pies A Hop Hop le gusta jugar, él baila y quiere saltar Agita las alas Hop Hop, ahora nadie lo va a encontrar Canta mi canción conmigo, Hop 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 Con las manos de apalmaditas, Hop 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 Salta, baila mi amigo, Hop 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 Todo lo que hago repite conmigo, Hop 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 Corre, salta, mueve los hombros, palmaditas, mueve los pies A Hop Hop le gusta jugar, él baila y quiere saltar Agita las alas Hop Hop, ahora nadie lo va a encontrar Canta mi canción conmigo, Hop 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 Canta mi canción conmigo, Hop 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 Hop